En la Feria del Libro de Bogotá, el senador Antonio Sanguino presentó su libro Bogotá Vivida y Pensada, una recopilación de 86 columnas que escribió mientras fue concejal de esta ciudad. Esta obra es definida por su autor como la toma de pulso del acontecer distrital, que realizó Antonio Sanguino con periodicidad semanal a través de una serie de columnas de opinión que escribió por seis años. Lo que estamos tratando de hacer es ofrecer esas reflexiones ahora que Bogotá va a enfrentar la coyuntura de elegir el próximo alcalde o la próxima alcaldesa de la ciudad y en la que la ciudad también debe definir el rumbo, la ruta a seguir en los próximos cuatro años. En estas páginas se examinan algunos ejemplos como la penetración de Uber, la ampliación del horario de operación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, el consejo de Petro de no hablar por celular en la calle para no tentar a los ladrones y las irregularidades de contratación de la sede de Bosa en la Universidad Distrital. Es un libro que se pronuncia sobre los temas urgentes de los bogotanos y bogotanas, la seguridad, la movilidad, la agenda ambiental, los temas de los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas, el problema de la corrupción, la gobernabilidad de la ciudad y esperemos que sea un insumo para la discusión y para la decisión que deben tomar los bogotanos y bogotanas el próximo mes de octubre. El libro se volverá la carta de navegación para muchos lectores que quieran saber sobre la propuesta de políticas y medidas que Sanguino estima para el caso.